Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cero y ya regresamos a un nuevo gameplay del DLC de Blasphemous 2. Justo más o menos donde lo dejamos en el episodio anterior donde nos enfrentábamos a Zor, cautiva del silencio. El primer jefe que podíamos enfrentarnos en este nuevo DLC, que la verdad le ganamos redundantemente fácil. No fue tampoco un desafío muy desafiante, pero sí tenía lo suyo, eso sí. Creo que la verdad, lo que hemos dicho, es que así como tal no sé bien por dónde seguir. Porque si recuerdan, creo que lo más lógico es seguir por el coro de las zarzas. Porque aún hay caminos que no hemos explorado y pues teníamos que ver a este nuevo personaje y por dónde había ido. Pero pues todavía no seguimos por ahí, porque los caminos estaban como que bloqueados. Porque nos pedía esta nueva mecánica de movilidad que pues obtenemos con la mea culpa. ¿Y cuál es el detalle? Pues que todavía no la conseguimos. Así que hay que ver por dónde se consigue. Y pues mi solución a esto, en vez de buscar guías, porque me gusta dar vueltas. Porque aquí por ejemplo puedo usar la habilidad para desplazarme entre Previous, pero no. A mí me encanta si yo sí caminar. Nada más la uso cuando no estoy grabando. Cuando grabo digo, no, vamos a dar la vuelta a todo el mapa a cinco veces, cómo no. Pero bueno. ¿Pero a dónde quería llegar? No sé si recuerdan, ahí por el primer cap donde despertamos. Donde llegamos aquí al descanso del siliente. Había una parte de arriba que podíamos acceder. Bueno, que podíamos desplazarnos por ahí. Pero estaban estas plataformas de cristal que pues nos impedían el paso. Pero que ahora con la habilidad que tenemos, yo creo que ya podemos subir. ¿Hasta dónde? Quién sabe por qué. Si empezamos a subir, bueno, lo que tengo planeado. Empezar a subir y de ahí que nos bote o que nos salga otra vez esta de las espinas. Y ya nos impide llegar más arriba. O no haya nada interesante. Lo que tengo planeado es regresar a explorar el coro de las zarzas. Y a ver qué nos encontramos ahí mismo. Pero miren, chequen, aquí está la subida. Así que vamos a subir. No deberíamos tardar en llegar a eso. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ahí estamos. ¡Ey! ¿Sí vieron? ¡Vámonos! Esta es nueva zona, ¿eh? Ojo, ojo, porque aquí no habíamos estado. Bueno, no. Es como conexión con aquí, con los sagrados sepultos. Miren, miren. Válgame, Dios. Un mouser. Entonces, para llegar aquí, de este otro lado, ahora tenemos que bajar por quién sabe dónde. Tanta cachucha. Bueno, pues aquí no era el camino que teníamos que seguir. ¿Está por abajo? Yo creo que es desde más abajo y puede que sea por aquí. Pero bueno, vamos a continuar explorando, ¿eh? Pero pues nada, este es uno de esos famosos capítulos de transición en el cual, pues vamos viendo cómo continuar por aquí. Que ya tenemos uno, más o menos por serie tenemos uno. Pero a ver, vamos a viajar entre Preduce. Vámonos así en orden. Yo creo que estaría bien hasta llegar a lo que sería el coro de las zarzas otra vez. ¿Por qué siento que está ahí? Bueno, esto es desde mi suposición, ¿verdad? Porque les digo que no he visto así casi nada, nada, nada del DLC. Todo por continuar con la inmersión, ¿no? Y de ver realmente cómo todo se siente nuevo. Pero pues es que como ahí aparecía el personaje este nuevo observándonos a lo lejos, se me hizo lógico. Por ahí tengamos que seguir. Porque ya por la parte de abajo... Uy, espérenme. Por la parte de abajo que ya pasamos... Esto lo quitaron, esto antes no estaba así. Pero bueno. Porque por la parte de abajo... Ah, y en el... El hilo de reposo, algo así se llamaba la zona. Ya no hay... Bueno, ya no veo una ruta clara para seguir que no sean por las espinas. Que seguramente sí hay uno que otro camino, pero no se ve nada principal. Vamos a intentar dar la vuelta por acá. Yo creo que es la clave. Creo. Vamos a ver. Creo, creo que va a ser la clave eso, ¿eh? Y ni aquí era la zona que pues habíamos desbloqueado. ¡Uy! Ahí vamos. Todo lo esquivamos. Nada más que... A ver, aquí es para tener cuidado, ¿eh? O tal vez no. No, miren. Aquí ya bajamos normal. Pero esta zona era la que no habíamos explorado todavía. A ver... Muchos enemigos. Parece que va a haber algo bueno aquí atrás. Parece. Y digo parece porque en realidad se trata de... Más... Zona para explorar. Miren nada más. Y allá también subimos. Ah, pero por ahí. Hijo de eso. Por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. A ver, voy a intentar llegar hasta allá. Antes de cualquier cosilla. Ok. Y no llego. Válgame Dios. A ver, espera. Igual... Ah, ok. Ya vi más o menos qué tenemos que hacer. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡No! ¡Uy! Eso estuvo bastante cerca. Pero vamos una vez más. ¡Una vez más! Aunque hubiera estado bien regresar por ahí para ver. Este camino de aquí... No lo hemos sacado. Pero pues ya una vez sacando el puzzle de arriba... Pues ya para qué. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eso. Fragmento dorado. Y ya no hay más camino en esta zona. Pero está bien. Está... Muy, muy bien. Así que ahora sí nada más nos queda un camino para seguir. Y esto yo creo que me voy a hacer para cortar... ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! Pues esta era la zona de abajo que se actualizó. No, no es cierto. Esta era otra cosa. Esto no estaba, creo. Pero bueno, ahora ya también terminamos de explorar aquí lo que sería... ¡Uy! Ya, esto sigue acá abierto. ¡Ay! ¿Esto no estaba antes? Sí estaba. No, yo creo que no estaba. No, pues sí habíamos agarrado esto. Bueno, sí recuerdo haber agarrado esto. O sea, no estoy tampoco como para volver a revisar el gameplay donde exploramos toda la zona. De aquí de... Ay, ¿cómo se llamaba? De la catedral hundida, pero... Yo sin mal no recuerdo si pasamos por esta parte de aquí. ¡Ey! ¡Uy! Voy a decir, aguanten. Porque recuerdo que sí nos acorralaban las... Las esas que invocaban a los delfines de agua. ¿O serán alucinaciones mías? ¿Quién sabe? Nah, sí, si era. Y era. Que no quede que no uso las otras armas. Ahí está. ¿Y qué recogí? Un cáliz ornamentado. Ah, amigo mío. Ah, amigo mío. ¿Quién lo diría? ¿Me lo quitaron, no? ¿Cuánta vida tengo ni he revisado? Tres, sí. Ah, pues miren nada más. Miren nada más. ¿Quién sabe? Eso está raro. Ah, no había visto que acá también hay otra zona. Pues vamos para abajo, ¿no? Vamos para abajo. Uy, a continuar sacando el de la sensi. ¿Vieron? Me partí las rodillas. Que de todos modos, aquí cerca está otro predio. Así que... Muy pronto nos volvemos a curar. Pero 330... Igual y ese cáliz nunca lo agarré, ¿eh? ¿Y él mi loquera? Nada más está alucinando con él. Una posibilidad bastante grande. Vámonos. ¡Esos enemigos son nuevos! Bueno, así que digan nuevos, nuevos. ¡Hijo de su madre! Pues no, pero... ¡Ay, miren! Yo creo que esta mecánica... Bueno. Bueno, no sé. Tengo el presentimiento de que aquí debía haber recorrido esto. Antes de llegar a pues donde llegué. En el primer gameplay donde exploramos esto. Tengo el presentimiento muy, muy fuerte. ¡Uy! De que así debía ser. ¿No somos muy tryhards? ¿Quién sabe? Miren nada más. Es que eso está todo... ¡Uy, uy, uy! A ver. Vámonos a la segura con sermiento y centella. ¡No! ¡Espera! ¡Ah! Eso fue muy rápido. Ni me dio chance a reaccionar. A ver, ahí estamos. ¡No! Por poquito. Por poquito. Una vez más. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya casi lo tenemos. ¡Qué ojo! ¡Ojo, ojo! Porque aquí es para ir con cuidado. No inventes. Esa ni yo me la creo, ¿eh? ¡Ay, qué onda! Y lo voy a tener que volver a hacer. ¡Eso! O no. O tal vez... ¡Ay! La Beata. ¿Qué es eso? A ver, las figuras. ¿Dónde está? No, no. La Beata. Aquí se reduce el daño recibido cuando la barra de fervor está vacía. Y nos dice... La vieja Beata llevó una vida de misterio y devoción. No habla con nadie. Su mundo se reduce a las paredes de su casa y a la estatua lejana en el bosque. Las personas del pueblo la saludan, pero ella no contesta. Su mirada estaba fija en el suelo y sus labios solo pronunciaban oraciones. Su vestimenta es un luto perpetuo. Negro. Riguroso. Como si estuviera en un duelo por algo que la... No, por algo más que la vida. Perdón, no sé leer. Pero... ¡Eh! Se me olvidó pegarla acá. ¿Qué va a ser esto? ¡Ah! ¡Excelente! 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 Pues miren nada más. O sea, como que sí me late esto y como que no me late esto. Pero detalles. ¡Oh! Y un Pre-Dium. ¡Oh! Me equivoqué de botón. Bueno, no. Yo quería ver el mapa. El mapa es lo más importante. ¡Ah! Hay una manita. Entonces, ¿cómo llegar acá? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo importante es que tenemos la manita esta. Yo siento que desde acá... Ah, sí. Ah, amigo mío. Ah, amigo mío. ¡Eh! ¿Sí vieron? Estuvo cool, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Eso. Y listo. Ya para no tener que hacer el puzzle otra vez. Bueno, el parkour este otra vez. Hijo de su madre. ¡No! ¿Cómo odio esos vajos? Porque la verdad, sí molestan. De un poco a mucho. Y más mucho que poco. Pero, tranquila, LeMont. Vamos pasando la zona. Ah, y allá me faltó. Bueno, de todos modos... Ya me puedo teletransportar por Previous. Y miren. Lamentablemente parece... Que ya no voy a poder pasar por aquí. Oh, transición. ¿Esto dónde me lleva? Ah. ¿Qué onda? Esta zona sigue siendo el... Es de lo de Bajamar, ¿sí? Pues la expandieron un chorro, ¿eh? ¿Qué es lo de su madre? Esperen, esperen, esperen. No somos caberlicos. No, 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 no. ¡Me equivoqué! Ya decía yo que lo que puse hizo algo raro. Yo quería poner... ¿Ahora ahí dónde está? ¿Esa no era la que quería? ¿Esa aquí no era otra? Sin ti no causa daño de... Era esta. Esa era la que quería. Híjole su... Bueno, ya. Ponce que fue un error ahí de cálculos. Porque yo lo que quería... Era activar el... Ese que les enseñé. Y... Ah, este es el retorno. ¿Sí, verdad? Sí, retorno. Y ahora tenemos que seguir bajando. ¿Ah, sí? A ver, este... Ah, la misma finalización que teníamos. Pues bloqueamos camino. ¿Qué es lo importante? ¡Ey! ¿Eso se ve sospechoso? Nada. Nada de nada. ¿Quién sabe? Miren. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es lo que voy a hacer para seguir subiendo? ¡Ah, amigo mío! Ya sé por dónde vamos a entrar entonces aquí. Nada más... Estamos conectando las zonas estas. ¿Qué hace? Ok. 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 vi ya vi una dispensadita es que no no había cachado la primera vez pero ya estoy bueno eso es lo que voy a hacer nada está dando como que una idea de cuál y le pegué dos veces que se repita que se repita bueno así es como bajo yo no se preocupe necesito medir bien está acá le voy a pegar ok yo creo que por aquí ok ahí estamos ok y que dijeron ya la regó no todavía no es muy buena no o sea me tomó lo suyo pero pero ahí vamos ahí vamos y no previó vientos miren esto es nuevo a ver es esto un fragmento de oro miren nada más a dónde vinimos a parar has entregado fragmento de oro no ocurre nada eso pues de momento no ocurre nada yo creo que todos los fragmentos los voy a tener que estar dando aquí bueno creo y en parte sé verdad pero no ocurre nada pues ya de momento no puede ser nada porque si he visto que aquí aparecen todos los fragmentos miren aquí está la raíz del árbol este oh dios mío y ahora toca regresarnos válgame dios pues de momento yo creo que ya hicimos lo que se debía de hacer ahí o puede ser un bug eso sí porque nada nada salva a el dlc de los bugs tan con hay ese es nuevo nada salva hablaremos de los bugs que tanto nos han acostumbrado a tener porque uy no sé no sé yo creo que todos recuerdan los bugs del uno de este enemigo que se hacía invisible invisible intangible y si si se bugeaba justo eran las zonas que nos desbloqueaban el acceso a otras zonas del mapa ah me lleva y aquí por dónde vas a acceder yo siento que por acá o por más arriba también puede ser más arriba y llego hijo de su madre no inventen me dio miedo pensé que dije hay por estar hablando de bugs ya se me huyó pero no todo bien todo bien bien aquí vamos a ver si es por esta zona que puedo llegar yo siento que va a ser lo más seguro uy pero aquí no era por acá que me fui derecho en vez de ver que había por abajo ah pues no podía pasar ok pero para meterle nitro que vamos a hacer ahora se preguntarán chéquense para explorar rápido siempre ya saben de aquí un viajar a la ciudad porque porque ahí es donde está el predio verdad un ciudad viaja entre precios y regresamos 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 y subimos y vieron es que así se usan los viajes rápidos nada más que me causa intriga la parte de allá arriba porque no llego o sea que de aquí estoy diciendo que va a poder llegar por acá pero esta parte de aquí es donde están las espinas creo así que no va a poder llegar por allá todavía pero vamos a ver si puedo llegar acá ya esta zona y si no ahora sí les digo nos vamos al coro de las zarzas este híjole híjole ahí vamos eh ahí perfecto si vieron yo controlo yo controlo y aquí había dicho abajo yo creo que igual si le pego a cualquiera de los dados tal vez hay algo acá a ver si le pego a cualquiera de los lados estos se cambia aquí que había uno no cerquita y si no si es porque tengo que llegar desde otro lado no no yo creo que nada más voy a tener que pegarle por ejemplo a este de acá y ahora me cambio todos no no pues no así que esta zona de aquí de momento me va a quedar pausada y este parte de aquí entro por acá pero aquí está bloqueado creo eh esto ya casi está completamente explorado nada más faltan tantillas cosillas yo creo que tenemos que regresar al coro de las zarzas y seguir por donde íbamos antes ya que regresamos a la ciudad igual pero de aquí nos vamos a chutarnos la vida que conseguimos porque no porque al parecer yo dije ah ahorita ya lo tengo y no tenía nada vamos a ver vamos a ver o se me buggeo también puede ser no si mi alcalde ya está deshecho sin respuesta ah entonces yo creo que si era un bug porque si los otros 30 es de los 30 extra de vida es si haces la misión bien y se me buggeo bandita eso ya no tiene nada que ver ya es otra cosa les decía es que los 30 extra que tengo de fervor los 330 esos son porque realicé la misión de de este fervoroso de manera correcta miren ahora me va a marcar la cuesta ahí pero ya no lo puedo completar miren por aquí puedo seguir subiendo a ver vamos a ver aquí primero pues les digo ya no la voy a poder con el coro de las zarzas y se me buggeo verdad ey les digo por ahí puedo seguir subiendo ah no les decía se me buggeo porque eso ya lo tenía completo yo si mal no recuerdo vienes por aquí viejón uy ey uy una campana a ver bueno ya seguramente ya lo perdí ay amigo mio ok ahí estamos y fragmento de oro eh está bien vamos bien esperen eh ya de aquí si voy al coro de las zarzas lo prometo prometo oh adiós mi buen hijo de su madre ok por aquí vamos a llegar por acá arriba pero vamos a verlo o no vamos a ver si llegamos que de todos modos yo siento que estaría bien saben que ir marcando las bueno que ya seguramente voy a encontrar otra cosa no así vamos al coro de las zarzas ya porque la idea es que llegue aquí o sea yo termine mi idea eh mi razonar termino el gélido tormento de abajo y ya llevo aquí y pues lo que tengo que hacer es continuar la quest para arriba porque aquí era donde estaban los pasos estos según yo según yo esto no es guía ni nada esto es mi puro método de análisis porque subí aquí perfecto bueno ah se me había olvidado este vato uy les decía la subía yo y aquí no puedo entrar porque aquí hay espinas vamos a poner vamos a poner esta marca de aquí aquí hay espinas que es lo que debe haber hecho desde el otro capítulo para hija de su monstruo uy para no perderme pero ya es un poco tarde y seguimos subiendo allá arriba que hay no puedo llegar vamos a intentar hacer el truco ay yo creo que a ver un último eh no no llego de plano no llego aunque por el otro lado yo creo que si eh o bueno no no casi ok una última vez a ver a ver aguanten aguanten no no nada una vez más que no ya ay porque la primera vez llegué porque es que estoy pegando y no debo hacer eso no porque ya no estoy llegando ah no puedo creer que no me atore contra jefes pero si me estoy atorando aquí a ver otra vez no una vez más una vez más eh por qué no llego ah igual tengo que saltar más pegadito aquí no tampoco o más para no sé no sé no sé a ver ok ah y ahora sí llegué es que está raro a ver como le hice ahorita a ver es que es que no sé no sé no sé porque yo creo que es porque estoy pegando con pared o sea a ver a ver a ver a ver no es que no llego ya hasta me estoy desesperando banda no inventen a ver concéntrate concentradation es que necesito salir disparado bien y si no caigo a ver a ver a ver si vieron como que tengo que darlo justo arriba porque si no no llego entre más arriba le dé está bien que les juro que vámonos eso y un fragmento de oro todo esto por un fragmento de oro pero ya llegué hasta arriba de esta zona y ya vimos que no había espinas santo cielo voy a creer que haya tardado tanto en esa parte y dirán justificado no hombre por aquí no había venido hay un predio eso ponle que está cerrado pero no nos impide avanzar que está perfecto nueva zona bueno no nueva zona sino nueva parte del mapa ya lo único que nos faltaba no obviamente la parte de abajo pero ahí está y aquí creo que también había espinas así que yo puedo tomarlo como una victoria ya a ver esta parte de ahí ya está ah no olvídame hay otra llave de estas pero no tengo así si tenía la llave de barro se ha quebrado es por aquí banda es por aquí ese es el camino no bueno vamos a seguirle por aquí ya llegamos todo por mi desesperación pudimos haber venido aquí directamente pero no uy dije vamos a explorar otras zonas vamos sin antes ver que había aquí fragmento de oro y vámonos si vieron hasta yo me impresioné miren oh aquí está la señora esta y vamos a hablar oh miren justamente también esa era esa parte donde el hermano Asterion está de paradillo y ahora sí la podemos ayudar a continuar con su con su peregrinaje las figuras del barro nacen y mueren a cada paso que damos me procesan miradas piadosas con ojos húmedos de lágrimas pero sus miradas se acaban secando agrié tanto se erosionan volviendo a la tierra pues nunca fueron otra cosa ahora os recompondré vuestra llave tomad eso llave de barro ahora debo marcharme está bien vamos a seguir acompañándola ah miren cinemática bueno no cinemática sino ojo me lleva maestro mío vuestro silencio es el faro que guía mi fe otorgadme la fortaleza necesaria para superar la prueba aquí ante mí habéis dispuesto será que el destino del penitente sin voz se entrelaza con el mío válgame dios y justo de allá vengo pero momento yo siento que por aquí ya la mea culpa son alucinaciones mías porque la parte de abajo ya la tengo bien exploradota según yo miren por aquí me había pasado les digo ya la tengo bien explorada yo bien gracias gracias y me lleva otra vez no ay dios bueno que era lo que le estaba diciendo ah de entrada las espinas la primera señal después el vato este estaba en el dedalo de bajamar le preguntarán y que que está ahí no me voy a quitar esta en cuenta dirán y que que está ahí es que ya exploramos todo y no parecía haber una ruta en la cual pudiéramos pasar a no ser por donde estaba las espinas estas no inventen ah era la única ruta posible según yo para poder llegar a un lugar en sí no otra vez y no llevo hasta acá no tuve que pegarle varias veces a ver una última vez de todos modos creo que ya estamos cerquita para terminar el video eh contados van a ser los intentos eso aquí bien es que no llega no llega ok no inventes gracias 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 que temple de los tres vientos eso no lo había visto a verlo lanza varios torbellinos que dañen con fuego a los enemigos pero a ver entonces ya lo tengo explorado seguir bajando seguir bajando la solución ante todo bajar a ver creo eh bien por aquí no hay paso osea que descartamos un camino de entrada y si no va a tocar explorar el dedalo de bajamar igual y hay una parte que me salté uy les digo no inventen lo de ver que casi la palmo aquí les digo sería seguir explorando el dedalo de bajamar por algo que me haya saltado la familia a ver dice aquí no era aquí no está aquí no está aquí no está es este no la familia a ver dice en un rincón olvidado del cementerio la madre y sus hijas rezaban su misterio ritual no su misterioso ritual cada mes sin falta depositaban una corona de flores en la tumba de un desconocido nadie sabía que yacía allí pero las tres parecían compartir un vínculo profundo con el difunto rezaban juntas con sus voces susurrando secretos al viento nocturno al amanecer las flores aparecían marchitas como si absorbieran la tristeza que envolvía a la familia los lugareños murmuraban sobre el poder de luto mientras las mujeres continuaban su silenciosa vigilia oh dios mío y miren ya llegamos acá y así amigos míos es como ya exploramos también el coro de las zarzas y va a tener bueno vamos a tener que regresar a dedalo de bajamar y ver dónde está esta zona pues tenemos tres puntos o sea no hay pierde o es aquí o es acá o es aquí o ya en uno de esos pero ahí debe de estar y seguir explorando de a poco como regresa a un lugar donde ya exploramos nada más por adelantarnos válgame 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 pero que tampoco parece que quede mucho eh y nada más de aquí bajábamos aquí subimos si lo estamos haciendo muy bien pero bueno yo creo que más o menos ay pues miren aquí está el principio yo creo que aquí mismo vamos a dejar el capítulo del día de hoy que fue hoy fue de exploración y probablemente el que sigue también pero pero está bien está bien que yo creo que al dlc igual no le queda mucho eh o igual y si o igual igual estoy contando mal pero pues nada hasta que lo acabemos aquí nos vamos a estar viendo pero les digo espero que el capítulo del día de hoy ya saben que espero no sé hablar espero que el capítulo del día de hoy les haya gustado ya saben que deben ser así recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos para seguir creciendo más como comunidad y nos estamos viendo en los siguientes días con más capítulos que ya saben por último pero no menos importante si no quieren perderse capítulos de esta asombrosa serie o de nuevos videos que estés subiendo al canal recuerden suscribirse y activar la campanita que es gratis y sin nada más que decir nos vemos la próxima y adiós ah y esto se pasaba así no inventes que está aquí arriba válgame dios y si llego y no y bueno ya aquí mero adiós jajaja ah